Hola, ¿ya se levantó? Sí, mire, Fiki, me lo he hecho bien tempranito porque pues, ir a trabajar y hacer otras cositas. Ah, sí, mire, aquí ando barriendo porque yo quiero que me ayude a hacer como un jardincito aquí, a algo en futuro, sí. Pero mire, ya se va entonces, yo pensé que íbamos a pasar una tarde juntos. No, Fiki, la verdad, por eso me levanté bien tempranito, para aprovechar la mañana, pues tengo otras cositas que hacer antes de ir al trabajo, entonces. Pero de igual manera, así que por eso voy a avanzar bastante, para poder venir a almorzar. ¿Va a venir a almorzar entonces? Ah, sí, voy a venir a almorzar, pues para que almorzemos juntos. Vale, pues está bueno, así se viene a almorzar conmigo, porque conmigo es que no va a estar, pues entonces. Sí, pues esa era la idea de llegar luego. ¡Buenas! ¡Buenas! Por aquí venía a decirle que si no tenía una botella de aceite que me la prestara. Ah, vaya, vaya, que le vaya bien, oiga, ahí está su comida, oiga, que le vaya bien. ¿Qué quieres decir? Me presta una botella de aceite. Ah, fíjate que botella no tengo, ojalá, bolsita. ¿Qué es corta? ¿La querés? Y una pregunta, ¿cómo te estoy yendo? ¿Cómo te estás acompañada? Ay, mira, hoy que mejor de cuando andábamos de novio, porque hoy acompañada, fíjate de que excelente. Y mira que me trata quizás mejor, porque a veces él sale, mira así como ahorita, me trae una mi camisa, o mi choro, una mi falda, o hay billitas que me traen mis regalitos, fíjate, así bien bonitos, bien románticos, me está yendo mucho que mejor que cuando andábamos de novio. ¿Y en aquello? No se digan nombres, yo solo vos sos todo el día. Pero yo siento de que, pues porque quizás no has experimentado a una persona mayor, porque fíjate que las personas mayores como que tienen más experiencia. ¿Y vos ya los has probado? Si yo te contaras, pero vieras qué experiencia tiene así. Pero no, mira, a mí me gusta así como el jovencito, así pues todavía de aguante, pienso yo. Pero imagínate que él al rato ya no te va a aguantar, y entonces tenés que buscarte uno. Agarra consejo, vieras que con una persona con experiencia es mucho mejor. Ya me imagino, pero fíjate que agarra el consejo. Entonces te voy a ir a la bolsita. Sí, eso te iba a decir. Mira, solo de esta tengo yo, no sé si te gusta de esta o de esta. Sí, cuando yo vaya al mercado te la voy a traer porque ahí en la tienda no tienen nada de eso. Ay, sí, las tiendas están acabadas, por gusto que haya tantas tiendas aquí. Sí, mira, y pues sí, con lo que pensaste, no lo pensaste. Y es que vieras que las personas mayores son, pero excelentes. Tanta experiencia tenemos con los mayores, que si mencionas eso, los mayores. No, es que mira, así como tu novio que estás joven, o sea, un rato para otro te vas a aburrir, pues, de él, pues, y yo siento de que si buscar, y lo mismo aburre. Pero fíjate que yo desde que me enamoré de ese Matías, pues, yo siento de que no necesito más nada, pues, porque él es excelente, pues, vos ya sabes dónde va. Entonces, yo siento que no necesito más nada, pues, sino que desde que me enamoré de él, no pienso en otro, sino que solo en él, pues. Pero mira, si probaras todo eso, usted fuera, yo digo que te enamorarías de eso, porque, o sea, yo te lo digo porque yo he tenido muchas, muchas aventuras así, ¿verdad? Sí, yo te entiendo, pero mira, yo lo que necesito es alguien que me venga a arreglar con la electricidad o no conocemos a alguien que no pueda venir. Sí, conozco a don, ¿cómo se llama este señor? A don Julio. Don Julio. Sí, él sí puede, tiene mucha experiencia. Ah, pero en la electricidad o no. También, también, en las dos cosas. Ah, en las dos cosas. Pero vieras. Ah, pero entonces voy a pensarlo, entonces. Y mira, el número de teléfono de él no tengo, pero sí te lo puedo mandar por WhatsApp. Ah, ajá, me lo voy a mandar por WhatsApp, entonces. Vale, entonces está bueno, ahí me mandas entonces a la electricista. Pero, pero ya te digo, vieras que él puede bastante. Sí, ahí me mandas entonces, que te vaya bien. Ay, no. Tanta experiencia tiene este con los mayores que es solo de acá. Hola, don Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Niacande, ¿cómo está? Es por aquí, mire. Yo por ahí voy a hacer una, una mi vainita. Ah. Pero viéndolo bien que quizás no voy a regresar. ¿Verdad? No quiere que la, no quiere que la acompañe. Pues mire, yo creo que mejor otro día. No. Pero mire. Es que no se puede dejar por otro día. Yo ahorita tengo deseos de irle a hacer compañía en un rato. No, mire, mejor dejemos otro para otro día y con más tiempo para que usted pueda comerse todo esto. Mire, como todo. A veces se lo han comido. Mío, poderoso. Ajá, pues sí. Pero otro día, porque ahorita voy a algo precisa. Es verdad. Pero dígame qué día y yo. No, es que yo ahorita, yo ahorita, yo ahorita, si usted quisiera ya me regresara, pero ya que usted dice que mejor no ir a hacer esa cosita, yo creo que yo voy a despreciar esto. Ajá, pero mire. No, hombre, yo no lo desprecio. Pero ya le digo. Vaya. Dinero más y menos. Entonces me escribe y yo ahí estoy de a toque. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más quiere que le haga? Sí. Buenas. Hola, don Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo digo qué bien. Qué bueno, me alegro mucho. Mire, ¿y usted es el que me viene a arreglar la electricidad? Sí, hombre, fíjese que ahí le hacemos la inteligencia. ¿A dónde se le ha conectado algún volado? ¿Y las herramientas? Ah, no, ahí está. Allá afuerita las he dejado. Ahí está. Fíjese que el problema está ahí adentrito, fíjese, pero no sé si gusta ver como de exactamente dónde viene, como lo de la corriente, la caja térmica. ¿Usted quiere que le revise la caja? Ajá, de la caja térmica y que me vea algunas conexiones. Está bueno. Ajá. Pero mire, si quiere pase para que vea dónde está el problema. Sí, porque ahí se comienza, se viene la caja. Mire, ya conecté la licuadora y ahí sí ya me quedó bien cabal ya todo. Sí, hombre, este volado usted se veía desconectado. Ah, estaba malo ahí. Sí, este es el que estaba dando problemitas, pero sucio es que estaba nomás. ¿Y usted solo cosas de electricidad puede? No, yo le puedo hacer de todo un poco. Ah, ¿cómo qué cosas? Ay, Dios, yo le entro ahí a la carpintería, le entro a esto de electricidad. Y ahí también hay algo chapuceadón más o menos también adentro ahí a pinturas de muebles. Yo como pintor y carpintero. No, yo, este, mi marido, pues nada más, puede lo básico cambiar foco, conectar alguna extensión. Casa también se puede hacer, pero puedo hacer casa también. Ah, puede abrir también. Ah, pues bien, sí, mi marido no puede todo eso, mire. No puede. Pero, ajá, fíjese que yo le quería hacer una pregunta, pero como ya más personal, ¿verdad? A ver, cuéste, ya más personal, pues de que es verdad que así como ustedes los mayores tienen experiencias. Ah, y depende de ese volado, pero yo me considero de que, pues sí, soy más o menos. Sí, tiene experiencia. Lo siento que mi experiencia es de mis años, ya va, y yo creo que no le puede quedar sentimiento. Es que si alguien por ahí me había dicho que así los mayores ellos tenían experiencias y que usted también tiene mucha experiencia. No, hombre, olvídese, si yo, ah, para eso. Mire, yo quisiera experimentar la experiencia, pero si mi marido llega a dar cuenta, ¿no le digo de qué se va a dar? No, hombre, pues mire, pues te, yo pienso de que si usted quiere salir de la duda, ahorita es punto. Vamos, tal vez no viene. Sí, hombre. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Tranquilita, te veo por ahí. Ah, sí, aquí estoy tranquila. No vino 2 Julio. Bien, sí vino. Ah, y te pudo reparar lo que iba a reparar. Sí, ya lo reparó ya, no, hombre, rapidito lo reparó. Y va que sí tiene bastante experiencia. Sí, en electricidad, sí, tiene muchísima experiencia. Pero mira, ahí era tu oportunidad de probar mayores. No, la verdad que yo respeto mi hogar, vos sabes. No te veo muy segura, pero igual, ¿verdad? Pero yo digo que esa oportunidad vos no la hubieras desaprovechado, pues sí, porque él tiene bastante experiencia en toda la área. Es que mira, te voy a decir la verdad, fíjate que él sí, fíjate, me gustó las experiencias que tiene, pues y para ti, la verdad, si lo probé, pues está bien bueno. ¿Viste que te dije yo de qué? Ajá, no, hombre, si yo sabía de qué. Y mira, ¿y por dónde se fue? Mira, yo vi que por allá se fue, no sé, lo vas a ir a buscar. Es que me dijo que iba a ir por donde una clienta, que es fiel, me dijo. Ah, sí, es que yo también tengo un trabajito que quiero que me vaya a hacer en la casa. Ah, pues bien. Ah, pues anda a buscarlo por allá de ahí. Sí, lo voy a ir a buscar. Vaya, pues. Va, pues que te vaya bien entonces. Vaya. Solo de acordarme. Hola, amor. Hola, mi amor, ¿ya viniste? Sí, ya viniste. Ah, qué temprano, no te esperaba tan temprano. No, es que sí que me quedaron una hora antes allí, porque llegué tempranito a estar una hora antes. Ah, pues sí, sí, mira, yo no he hecho almuerzo todavía porque pues sí está un poco temprano, entonces pues no te esperaba hasta ahora. Pero si querés, me dejé el bolsón ahí adentro. Vaya, voy a dejar estos dos de adentro. Pues sí, amor, ¿de qué? ¿Qué pasó? Un poco algo malo allí, sí. Yo tengo tiempo de arreglarlo, pero no sé si puedo llamar a él. Sí, yo puedo llamar a uno con todo gusto, se lo llamo. Ajá, está bien. Cuando usted se vaya a trabajar. Ah, vaya. Ajá, se lo voy a llamar. ¿Y ahorita va de salida? Sí, este, que sí que no había, vi de que no había nada allí de comer. Ah. Entonces, voy a ir a la tienda, yo voy a ver qué compra. Va, está bueno entonces. Ahí se apura, oiga. Ay, que le vaya bien. Ay, don Julito. Otro rato será.